Es con mucho gusto que estoy aquí participando en esta conferencia y compartiéndola el estrado con panelistas tan distinguidos como el presidente Figueiredo. Hoy yo tengo algunas láminas para compartir y voy a adoptar un perspectivo mundial para abordar dos preguntas claves. Uno es cómo están cambiando los patrones de consumo, especialmente dado la gran crisis del COVID-19. Y examinar si las fuentes renovables de energía están suficientes, maduras, para sustituir a los fósiles. Bueno, si puedo compartir mi... No sé si las láminas están apareciendo. Bueno, cuando miramos los mercados de energía en América Latina o de hecho en todo el mundo, el panorama general que vemos es que hay una serie de perturbaciones, disruptions muy importantes que están cambiando los escenarios de la demanda y el consumo de energía. No voy a torturarles con hablar de todos estos puntos y subpuntos, pero la idea es que hay ciertos factores dentro de unos... los cambios de tecnología, la política climático, la seguridad de energía, seguridad energética y los factores macroeconómicos que están cambiando de una manera fundamental los mercados energéticos en América Latina y en el mundo. Yo estoy aquí tomando el lugar de su compatriotas, Felipe Jaramillo, nuestro vicepresidente regional de América Latina y el Caribe, quien le manda muchos saludos y abrazos. Y el señor Jaramillo me pidió de compartir que el mundo está cambiando en unas maneras fundamentales y todos los subsectores de la industria energética tienen que adaptarse a estos cambios. Yo voy a enfocarme en dos factores más importantes, el efecto de COVID y la evolución de la competitividad de energías renovables. Eso es un prognóstico por el IEA, la Agencia Internacional de Energía, en su informe reciente World Energy Outlook, que dice que el impacto del COVID en la demanda mundial de petróleo ha sido profundo. En 2020 vamos a ver un nivel de consumo alrededor de 15% menos que el año pasado y que depende de qué tan rápido la recuperación de la demanda y de las economías mundiales. La demanda para el petróleo a nivel mundial no va a lograr a los de 2019 hasta entre 2024 o 2027. Entonces, todos los actores en la industria energética tienen que adaptarse de este mundo de que, aunque sea una recuperación rápida, los niveles de demanda no van a lograr a los anteriores por unos cuantos años. Para cambiar el enfoque un poquito al nivel de América Latina, aquí presento unos prognósticos por OLADE sobre el consumo final de energía. Y tiene más o menos el mismo dibujo que eso es en términos de miles de toneladas de equivalentes de petróleo. Pero el mismo dibujo que la demanda y el consumo en 2020 va a estar alrededor de 15% menos que en 2019 y la recuperación hasta el nivel anterior va a durar unos cuantos años. El tercer factor que vale la pena mencionar es que la demanda de petróleo también depende de las políticas climáticas y también el mismo IEA en su informe presentó dos escenarios de política. Una es que la política existente en todos los países y otra es que un escenario de políticas más restringidas o más agresivas en términos de factores climáticos. Y según el IEA, eso produce un prognóstico bastante diferente en términos del consumo de petróleo, por ejemplo, en el 2040. Voy a abordar el segundo tema de mi palabra, que es la competitividad de las energías renovables. Y yo creo que todos ustedes saben que los precios de solar fototeca han disminuido bastante durante los últimos años, décadas. También, ahora, la energía solar y energía eólica están tan competitivas que el costo de todas las instalaciones full cycle de estas tecnologías es más y más debajo del costo operativo de la mitad de las plantas de la mitad de las plantas que generan electricidad con carbón. Entonces, la competitividad en términos de suministro de energía, estas tecnologías están ya muy competitivas. Eso produce algunos impactos en la generación térmica. Eso es la famosa curva de pato que muestra que como las fuentes renovables crecen, la demanda para energía térmica durante el día, reduce. Eso es la barriga del pato que crece, como lo mío. Y como resulta de esta reducción en la demanda para energía térmica, las plantas térmicas exigen a las plantas térmicas dos cosas. Primero, que van a operar en factores de capacidad más bajo, que afecten la rentabilidad de las inversiones y afecten la rentabilidad de todas las inversiones en la cadena de valor de gas. Y segundo, que exigen a las plantas térmicas de arrancar más rápido cuando hay una necesidad de generación térmica. Ese es el ramp up. Entonces, las plantas térmicas del futuro van a operar en factores de capacidad menos y tienen que responder más rápido a los cambios durante el día en la demanda de electricidad. También lo que vemos es que los costos de las baterías están cayendo rápidamente. Y eso es según la NRL, que es la institución de Renewable Energy. Ellos vean tres escenarios para el costo de las baterías que muestran que aún en el caso medio, que habrá una reducción importante en el costo de las baterías en el futuro. Entonces, hago una breve pausa para decir que, para examinar la cuestión, si los renovables están suficientes maduros, en términos de energía propia, las puentes renovables están ya competitivas. Pero en términos de valor de capacidad, es para decir dispatchable. Están tocando la puerta, pero no están todavía 100% listos. Es para decir que pueden sustituir para las plantas de peaking, pero para sustituir para plantas de base load, de factores de capacidad mediano. No tanto, pero ese día está llegando rápido. Voy a cambiar ahora para hablar un poco de la electrificación a gran escala en el sector del transporte. Eso es, ese gráfico muestra, que también viene de la IEA, muestra el consumo de energía por fuente. Y se muestra que ahora el consumo de petróleo, más que dos veces en términos de contenido energético, Ahora, más que dos veces lo de electricidad. Y para decir que, de corto plazo, podemos hablar de bus, sistemas de transporte públicos electrificados, podemos hablar de flotas de taxis electrificados, puede ser. Pero para reemplazar todo el uso de petróleo en el sector del transporte, significa una expansión de la capacidad eléctrica de más que dos veces. Entonces, es un gran desafío para la penetración y la electrificación a gran escala en el sector del transporte. Como dijo el autor americano Mark Twain, las noticias de mi muerte han sido enormemente exageradas. Es para decir que el petróleo queda con nosotros por un tiempito más. La tercera cosa que quiero tocar ahora es cómo hacer la cadena de valor en el sector petróleo más verde. Y voy a enfocarme en la quema de gas. La quema de gas es un mal gasto de recursos, es un poderoso contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí el Banco Mundial es patrocinado de una iniciativa que se llama Global Gas Flaring Reduction, que está tratando de fortalecer la capacidad de los países productores de reducir la quema de gas y los derrames de metano. Y esto es una gráfica que muestra los 30 países más importantes en términos de la quema de gas. Y aparece en algunos países latinoamericanos. Mi querida Venezuela, obviamente es una posición no muy buena en este respecto, pero también queda México, Brasil, Argentina y Ecuador. Para abordar y para tratar de reducir la quema de gas, el Banco Mundial empezó una iniciativa que se llama Zero Routine Flaring by 2030. La idea es que algunos países, gobiernos, compañías y instituciones se comprometan de dejar de quemar gas natural asociado en todos los nuevos proyectos hasta el 2030. y ahora tenemos 88 entidades que han comprometido en este respecto. Aquí la lista que no voy a leer, pero incluye a algunos actores y gobiernos latinoamericanos en esta lista. Entonces, para concluir mis palabras, los mensajes clave que yo quiero compartir con ustedes con respecto a las implicaciones de los cambios que mencioné, es que la recuperación de la demanda de petróleo y gas puede tardar más que lo esperado. La transición energética puede ocurrir más rápido de lo que esperado por avances en tecnología y costos. Pero en cualquier caso, las cadenas de valores de petróleo y gas deben ser más verdes. Otra vez agradezco a los organizadores de esta conferencia para invitarme y muchas gracias por su detención.